Bueno, este terminal llegó para diagnóstico, ya le hicimos la revisión, ya le hicimos el correspondiente diagnóstico vamos a hacerle una prueba de funcionamiento para despacharla nuevamente al cliente mientras a ver si se consigue el repuesto como vemos ahí está funcionando tal cual como llegó ya es esperar a ver si se consigue el repuesto para su reparación